Aprobado el segundo paquete de estímulo. Las dos cámaras, el Senado y la Cámara Baja de Representantes aprobaron ayer domingo el segundo paquete de estímulo. Mi nombre es Carlos Ramírez. Considere en seguirnos en este canal para que esté bien informado, especialmente ahora que viene la temporada de impuestos. Un nuevo paquete de estímulo fue aprobado el día de ayer por la Cámara de Representantes y el Congreso de los Estados Unidos. De esta manera, los ciudadanos de este país podrán recibir su segundo paquete de estímulo. Los líderes de la Cámara y del Senado llegaron a un acuerdo ayer domingo por la noche sobre el proyecto de ley de ayuda para la pandemia. Este proyecto es de aproximadamente 900 mil millones que incluyen beneficios de desempleo y pagos del segundo cheque en efectivo. Así es. Para aquellos que perdieron las esperanzas, aquí está, para que lo renueven. Se realizaron varios cambios a partir de la propuesta hecha hacia un grupo bipartidista de legisladores y se omitieron varias ayudas directas, especialmente a los estados y las protecciones de responsabilidad de empresas. Pero se aprueba el nuevo proyecto de ley de un segundo paquete de estímulo federal. Es el segundo más grande en la historia, después de la ley CARES de 2 billones de dólares que se aprobó en marzo pasado. Así que se espera que los legisladores de ambas cámaras en el transcurso de este día hagan ya la votación y envíen el proyecto de ley al escritorio del presidente Donald Trump para su firma, justo para recibir las navidades. Así es que, amigas y amigos, usted ya puede estar segura, ya puede estar seguro que este cheque pronto llegará. Así es, pronto llegará. La ley CARES incluye también medidas para el desempleo, para los desempleados en contra de la pandemia. El texto completo del proyecto no fue entregado sino hasta la noche del domingo. Por eso es que no eligieron y no se pusieron ya listos para enviarle al presidente Trump para que firmen porque algunos republicanos y demócratas querían leerlo. Sin embargo, el segundo cheque de estímulo ya está naciendo, ya se está formando. Dentro del paquete de este segundo cheque de estímulo consta 600 dólares por cada integrante de la familia. Esto es la mitad de lo que se les dio a los contribuyentes en marzo de este año, porque ahí se les dio 1,200. Pero al igual que con la primera ronda de pagos, solo se envían a las personas con ciertos límites de ingreso. No quiere decir que todo el mundo es elegible. Bajos ingresos. Según el paquete de ayuda del COVID-19, con el monto total del beneficio, una familia de cuatro miembros, papá, mamá y dos hijos, podría recibir hasta 2,400. Mil menos que la vez pasada. Aunque aún no se han publicado los criterios de ingresos para el segundo cheque de estímulo, se cree, se estipula que son los mismos niveles de ingresos del estímulo pasado de la ley CARES. Aquellos que califican para un pago de estímulo incluirían a quienes? A todos los ciudadanos estadounidenses, residentes con seguro social válido y también las familias mixtas. 75 mil a 112 mil 500, una persona que es cabeza de familia y 150 mil como pareja casada que presenta una declaración en conjunto. Por cada 100 dólares adicionales, por encima de los 100, 150 mil, se irán reduciendo 5 dólares. Hasta un ingreso máximo que se va a especificar ahora, cuando ya se publique, cuando ya esto sea ley. Recuerde, familias mixtas recibirán el segundo paquete de estímulo. ¿Quiénes son las familias mixtas? Aquella persona en la cual el hogar, uno de ellos tiene un número ITIN. ¿Los demás tienen seguro social? Sí. Personas indocumentadas, familias enteras que no están en este proceso, no lo van a recibir. Es probable que los primeros en recibir sean las personas que ya tienen la información en el IRS. Todas aquellas personas que recibieron como depósito directo en el mes de marzo, lo van a hacer de la misma forma en esta temporada. Ahora, se espera que si usted tenía su cuenta bancaria ya dentro del IRS y usted ya recibió su primer estímulo, de la misma forma van a recibirse. Esto dijo que en la primera semana el secretario de Estado del Tesoro, Steven Mnuchin, ha prometido un cronograma agresivo para enviar los cheques de estímulo, diciendo que podría inclusive comenzar a procesar los cheques inmediatamente el presidente firme. Puede ser que 50 millones de cheques se envíen a partir ya de la... Si tomamos en cuenta desde hoy, un poquito después de la Navidad, 26, 27, la próxima semana estarían recibiendo en su cuenta bancaria los 2,400 dólares, si es que usted es papá, mamá y tiene dos hijos menores de 17. Esto incluye a aquellos que se inscribieron para recibir el reembolso por depósito directo después de los impuestos y que se formó una página en el IRS para hacerlo. También se pueden extender a los 14 millones de personas que se registraron previamente los datos de las nuevas herramientas en línea. El IRS creó esta primavera pasada para cobrar el cheque del estímulo económico. Así que todo esto son muy buenas noticias, son muy buenas noticias, pero como decimos, mientras ver para creer, dijo Santo Tomás, mientras no esté en su cuenta bancaria y en la mía, no podemos usarlo. Las condiciones para recibir el estímulo son las mismas descritas en la ley CARES. Muchas personas que reciben beneficios de la seguridad social e ingresos suplemento del SSI, también pueden ser elegibles para estos reembolsos completos. La rapidez con la que se recibe este dinero depende de gran medida de que si el destinatario ya utiliza la opción de depósito directo. Los solteros van a recibir solamente 600 dólares. Si lo hace probable que es que el efectivo del cheque de estímulo se acredite automáticamente en su cuenta. Así es, automáticamente se van a acreditar en su cuenta bancaria. Sin embargo, si los beneficios del seguro social se enviaron por correo, se espera que esto sea más largo el proceso. Porque es evidente que tienen que imprimirse cheques, tienen que meterse en el sobre, automáticamente se los hace, pero se los hará después de los depósitos directos. Para aquellos que son elegibles para un pago de estímulo, pero que han compartido los detalles de su cuenta bancaria con el IRS, pueden esperar a recibir inmediatamente. Los que no van a hacer un cheque en papel por correo o también una tarjeta de débito prepagada. El Departamento del Tesoro tiene 5 a 7 millones de cheques en papel a la semana para entregar en otros programas federales. El IRS y el Departamento del Tesoro podrían volver a prioritarizar, es decir, que esto sea más importante y enviar estos cheques primeramente. Si usted no ha recibido el primer estímulo, usted debe tener en cuenta que todavía puede hacerlo, es decir, esto no se va a perder. Y yo manifiesto que si usted no ha recibido esto, ya estamos en diciembre, en enero, usted cuando va a presentar su declaración de impuestos, existe un crédito que se llama el crédito de recuperación, que le va a dar la opción de recibir el primer estímulo, el segundo estímulo completo y más su reembolso. Tomemos en cuenta esto. Hay familias que tienen papá, mamá, dos hijos, debieron haber recibido 3,400 en el primer reembolso, que no lo recibieron, van a recibir los 3,400 más los 2,400 y más su reembolso normal de este año. Entonces, podría recibir mucho dinero. Gracias, gracias al de arriba. Otra forma de solicitar el estímulo y más fácil es que el contribuyente obtenga un pago o estímulo de pago adicional y espere, como le digo, hacer sus impuestos el próximo año. No usted que va a recibir, pero aquellas personas que no lo recibieron, ni el primero, ni tampoco pueden recibir el segundo, porque se mudaron, porque no tienen una dirección o una cuenta bancaria en el IRS, ahora es a esperar hasta a partir del 15 de enero, usted lo podría recibir en su declaración de impuestos del 2020. Para los beneficios del desempleo, no se olvide suscribirse al canal. Para los beneficios del desempleo, las personas desempleadas van a recibir 300 dólares durante 11 semanas más, a partir de este último cheque que usted recibe en diciembre, hasta mediados de marzo, según el acuerdo. La cantidad del impuesto federal anterior que agotó a fines de junio. Además, el acuerdo pide extensiones de otros dos programas de desempleo que está sobre la pandemia. La ley CARES, que se creó en marzo, ambos están programados para expirar a fines de esta semana, afectando a casi 12 millones de personas que están en el programa del desempleo. El programa de asistencia del desempleo pandémico amplía los beneficios de desempleo a los trabajadores autónomos, trabajadores contratistas independientes que se han determinado personas afectadas contra el coronavirus. Por eso existe un crédito adicional de recuperación para las familias. El programa de compensación por desempleo de emergencia que proporciona 13 semanas adicionales de pagos a aquellos que ya no tienen beneficios estatales regulares. Otros programas se cerrarían para nuevos solicitantes a mediados de marzo y luego se eliminaría gradualmente a principios de abril para los solicitantes existentes. El acuerdo final es menos generoso que el acuerdo bipartidista original que se publicó a principios de este mes. Se habría proporcionado 16 semanas de pagos mejorados para los beneficios del desempleo en referencia a la pandemia. Préstamos para la pequeña empresa también es otro punto que está dentro del paquete económico que es el PPP. Este proyecto de ley reabrirá el programa de protección de cheques de pago para algunas de las pequeñas empresas más afectadas. Pueden solicitar un segundo préstamo. El programa dejó de aceptar solicitudes en agosto, 15 o 8 de agosto aproximadamente y ahora también se reactivará. Se designa específicamente 12 mil millones para empresas pequeñas y de propiedad de minorías hispanos, afroamericanos, de cualquier otra etnia. A diferencia de la ley que este proyecto era de 15 mil millones para lugares de trabajo en el que hay contacto cercano con el cliente como restaurantes, cines, instituciones culturales. También se amplía la elegibilidad a las organizaciones non-profit. Estas son organizaciones que no tienen fines de lucro como hospitales, periódicos locales, emisoras de radio, televisión, etc. El financiamiento para las escuelas y el cuidado infantil. Este proyecto de ley proporciona 82 mil millones en ayuda para las escuelas y universidades. K-12. Las propuestas anteriores de republicanos y demócratas pedían al menos 100 mil millones de ayuda para las escuelas. Además, se incluyen 10 mil millones adicionales para apoyar a los proveedores de cuidado infantil que han luchado debido a la pandemia para los daycares. Todo esto, la asistencia de alquiler también. Hay dinero para su renta. El proyecto de ley extenderá hasta el 31 de enero la protección contra el desalojo que expirará al fin de año. También se proporciona 25 mil millones de asistencia de alquiler para personas que perdieron su fuente de ingresos durante la pandemia. Varias propuestas, varios puntos se ponen aquí que ya están aprobados, señoras y señores. Ya está aprobado, falta la firma, asistencia nutricional también de acuerdo. A esto se aumentarán los beneficios del SNAP un 15% durante seis meses, pero no se ampliaría la elegibilidad, solo los que están inscritos. Esto es más generoso que el acuerdo bipartidista o general de principios de diciembre que pedía un aumento de cuatro meses. Suscríbase al canal. Estamos hablando la verdad. Los demócratas han abogado para aumentar el programa de asistencia nutricional suplementaria o SNAP, como se conoce formalmente a las food stamps, a los cupones de alimentos, desde que comenzó la pandemia. Pero la provisión nunca se incluyó el paquete de ayuda anteriores. El proyecto de ley también amplía el programa de Pandemic EBT, EBT, a las familias con niños menores de seis años, considerándolos inscritos en el cuidado infantil y elegibles para beneficios. Ahora se proporciona dinero a familias de bajos ingresos con niños de edad escolar y luego de las comidas gratuitas y al precio reducido que se habían recibido en cada una de las escuelas. El acuerdo también enviará 400 millones a bancos de alimentos y despensas en el programa de asistencia alimentaria de emergencia. Esto es extenso. También proporcionará 175 millones para servicios de nutrición y personas mayores como Meals on Wheels y 13 millones para el programa de alimentos suplementarios de productos básicos que se atiende a más de 700 mil estadounidenses mayores mensualmente. Importante, el financiamiento, el financiamiento de las vacunas. Este acuerdo proporcionará 20 mil millones para compra de vacunas para que pueda estar disponible sin cargo para quienes lo necesiten. Así como otros 8 mil millones para la distribución de vacunas. También daría a los estados 20 mil millones para ayudar con las pruebas, con los test, lo que no está en el proyecto de ley que es fondos del gobierno para ayuda estatal y local porque los republicanos no quieren que se ayude a los estados mal administrados. Eso es lo que dicen haber llegado a esto que fue un pedido inicial de 160 mil millones como asistencia para las negociaciones. Esto se eliminó. La disposición ha sido una de las más grandes polémicas en las negociaciones. Los demócratas de la Cámara habrían proporcionado 875 mil millones del proyecto de ley de ayuda que fue aprobada por la Cámara en mayo para ayudar a los gobiernos locales y estatales que luchan con menores ingresos fiscales debido a la pandemia. Pero esto no está, se eliminó. No va más. Así que usted, amigo, que estaba pensando que esto no podía pasar, esto va a pasar. Su cheque va a llegar en este año. Y lo bueno es que el presidente Biden ha dicho que esto es solamente el down payment. Así que podríamos esperar un tercer estímulo el próximo año. Muchas gracias, amigas y amigos. Dele like a la manito alzada para que este video se distribuya, para que más personas las puedan escuchar. Síganos en el canal. Muchas gracias, que tenga un inicio de semana espectacular y bendecido. Hasta pronto.